qué tal chicas cómo les va vamos a hacer de la semana buscando buscando la mujer primero vamos a ver cómo está hoy ella no la encuentro me la pasé perdón hasta hace mucho que nada sacaba tengo tengo varios de norman y este hace un montón que no sacaba se me rompió el pie no sé cómo se va a ver de acá con este pie que tengo que es bastante en debo bueno si quieren se pueden suscribir darle like después vamos a hacer el de ya también vamos a hacer las preguntas y respuestas que ya tengo unas cuantas anotadas y creo que no se ve bien bueno pero no lo puedo poner de otra manera porque se me cae ah está contrariada por algo pues en la cabeza aparece las nubes a veces habla también de un ex puede ser que su ex está haciendo algo para molestarla no lo sé honestamente pero evidentemente o está molesta por algo o habla de que está molesta por algo que está haciendo el ex bueno acá evidentemente va a ir a va a ir a visitar a alguien hay un viaje acá con toda la suerte del mundo un hombre bueno bien a ver bueno la verdad que por ese lado bien ahora vamos a preguntar más allá de esto yo acá lo que veo es un viaje puede ser que se vea con un hombre inclusive puede ser que sea un viaje con una aparición pública en algún lado vamos a ver cómo está con Jan cómo están las cosas de Jan yo creería porque está bien y digo que puede estar molesta con el ex porque generalmente las nubes no solamente hablan de cosas que están en la cabeza o sea que son pensamientos sino que muchas veces hablan también del ex marido ese tipo de cosas bueno las estrellas el libro las cigüeñas la llave el anillo se comunica se comunica a través también de alguna amistad que ellos tengan esta carta a mí me está hablando de algo bastante formal de algo bastante bastante voy a dejar ahí eso es lo que hablan las cartas de algo que es que es como un compromiso muy formal que más a ver la alergia le salió momento a momento la alergia de los Yosén y les digo lo que es dice paso ligero y despreocupado equilibrado y alerta permanece disponible a lo que aparezca en tu camino tal como viene no te preocupes si tropiezas o caes levántate y continúa o sea habla de vivir en el aquí y ahora ni más ni menos que eso y esta es la del oráculo de los ángeles de Dorín Virtué le salió Shanti y dice soy el ángel de la paz te ofrezco tranquilidad y un camino más llano y suave después al último tiramos el otro oráculo tengo dos oráculos en realidad pero bueno no sé si quieren tantos oráculos si les gusta no les gusta vamos a hacer la tirada de hoy bueno no se ve un pito che ay perdón para los que no lo vean esto es así por ahí se ve al revés de cómo es no lo sé si me parece que estoy viendo al revés de cómo están el orden las cartas que mal que no se vea bueno me pone me pone mal bueno nos sale la muerte con el 3 de bastos el mago el 8 de espadas la reina de bastos la luna la luna y la suma sacerdotisa bueno yo acá lo que nos habla que ella en un futuro yo no creo que sea tan lejano esto evidentemente no va a ser para la semana como siempre tiene un cambio de 180 grados para su futuro bueno acá también nos habla de alguien que le va a dar amor y que ella también está pensando mucho cómo hacer las cosas pero si se pone en marcha más allá de que acá este 8 de espadas que después lo vamos a calificar junto con esta luna también porque acá evidentemente hay una interferencia en los asuntos que es como una influencia pareciera externa que la está limitando en el avance que ella quiere tener ya sea aunque eso la vida de ella va a dar un giro esto esto es así pero acá hay cosas que la están limitando ya sea con el trabajo o con el amor son limitaciones externas ¿no? pero estamos hablando de una mujer de que está de nuevo abierta al amor eso es muy muy pero de otra forma ¿no? como podría ser antes sino de una forma muy independiente está abierta al amor de ella o sea sí ella quiere estar con la persona pero no dependiendo de la otra persona o sea ser par ser independiente acá nos habla que es una persona más allá de que todo esto nos habla de una persona de una gran intuición pero no me quiero adelantar hay algo que ella tiene unas sospechas de algo ahora lo vamos a aclarar también y acá la luna más la sacerdotisa nos habla bueno precisamente de que es muy intuitiva pero tiene que tener mucha prudencia de cómo se maneja por más que ella tenga ganas de tirarse la habilidad tiene que esperar porque ahora nada es lo que parece o sea tiene que estar tranquila digamos en este momento bueno yo creo que siempre sale lo mismo vamos a aclarar la luna bueno ¿de quién ella sospecha? de un hombre y de una mujer el hombre es un hombre que se hace pasar más grande ya es más más grande que es mayor que se hace pasar por buen consejero como amigo como casi un padre y es un mal consejero y una mujer que es muy muy peligrosa esta mujer porque es una mujer que habla con mala intención es una mujer de malas desintenciones de actos malintencionados es una mujer de cuidado ya sabemos de quién se habla no hace falta que digamos las dos personas de quién se habla acá bueno acá evidentemente es sí hay temas laborales en juego sí hay situaciones que se van a salvar solamente diciendo la verdad es así pero también actuando actuando y actuando con la verdad todo lo que ella está viendo acá de tener cuidado con gente o sea que está observando esto creo que salió en la tirada pasada está observando a gente yo creo que viene más si bien hay cosas del entorno de ella acá hay cosas de su entorno cercano que puede ser su ex también obviamente no lo estoy diciendo que esté en este momento o sea que él va a dar la cara sino que es como por atrás porque el siete despaces lo llaman el ladrón se está robando algo es por atrás que puede entorpecer y que pueden mandar a hacer cosas es por un lado y por otro es por los dos lados es esto no es por un solo lado por el lado de ella y por el lado de ella también acá hay cosas que se quieren entorpecer o sea ya sea con trabajo que ella tenga que hacer en algún momento y con habladurías uno ya sabemos quién es esta persona el familiar o el señor que sea ser bueno y esta ya sabemos quién es la señora que la imita a ver o sea que ella está observando en este momento y está con mucha desconfianza con este tema igual ella va a salir triunfante así que no hay que preocuparse ella está mirando está observando ahora lo que podemos hacer es vamos a tirar unas cartitas más las cartas no hay que hacer no hay que hacer nada no hay que hacer a ver la quieren limitar en un trabajo no creo que puedan otra vez salió el 3 de bastos caminos abiertos sobre todo el trabajo fuerza trabajo que puede ser de hace un tiempo que no se haya dado porque bastantes problemas acá bueno este hecho de bastos igualmente yo creo que este trabajo si se le va a dar y por justicia se le va a dar esto es un contrato esto se le va a dar por justicia acá está ella acá está el trabajo y acá está el contrato dos de copas y el éxito absoluto vamos a ver con quién va a ser esto y ahora voy a recoger me voy a meter la temita salganme la puerta por favor bueno�o aca en el amor la verdad que bien Más allá de todas las preocupaciones Que pudieron haber Volvamos a repetir, están los caminos abiertos Para el amor Sí, totalmente De hecho, me lo voy a mostrar Porque quiero Acá está el mundo Y una pareja, ¿no? La reina y el rey de copas Así que yo diría que en el amor Todo está más que bien Viviendo Un poco más No Yo creo que acá va a haber éxitos Y va a haber triunfos Voy a sacar una Una cartita Del oráculo De este Como siempre Tengo el oráculo De la sabiduría que le tocó De Fates, el destino A ver si lo pones Bueno Y esto habla Que Que bueno Tiene varios mensajes En realidad De esta carta El mensaje es De serenidad Es Que el espíritu Tiene un propósito mayor Que por ahí no se puede comprender En esta vida En el mensaje En el mensaje de relación Dice Que otras personas Son quienes son Y no se pueden cambiar El desafío Es aceptarlos como son Y no tratar de hacerlos De otra manera Y que se adapten A ella, ¿no? Este es un momento Para ver Cómo intenta moldear A las personas Para que se ajusten A su punto de vista De cómo deberían ser Para que puedan permanecer En la relación Y evitar molestias ¿Qué pasa si quienes son Y lo que sea Que esté sucediendo Entre usted y ellos O esta situación Es perfecto Desde la perspectiva Del espíritu? Bueno Ahora es el momento De aceptar Lo que no se puede cambiar Incluso si eso significa Que te honras A ti mismo Al espíritu Y a la otra persona Al seguir adelante Amor incondicional Porque cada uno de nosotros Está en nuestro propio viaje Y no podemos dirigir El del otro Tenga en cuenta Que esta relación Está realmente destinada Y que está destinado A evolucionar Hacia una mejor versión De sí mismo Como resultado de ello Bueno Es un lindo mensaje Que dio la carta Del oráculo de la sabiduría Y Siete Esto creo que una vez salió Un huevito roto Es Lo que sea roto No se puede arreglar Puede que te hayas encontrado En situaciones semejantes Ya antes Y quizás fuiste capaz De arreglar las cosas Sea lo que sea Tienes que saber afrontar Tal como harías Con una defunción O sea Cualquier cosa No está hablando De una relación No es el momento De pragmatismos Ahora es cuestión De emociones Llora por lo que sea Deja que salga todo Tu pesar En realidad Yo quería agarrar otra También Que era No me acuerdo cuál Si era esta Perdón No me acuerdo Era esta Estaba entre dos A ver No Esta no era Yo quería agarrar otra En vez de todo uno Yo he quedado una Y esta Ahora sí Es esta Y es la cuatro Esta no le salió La vez pasada Ya Me parece Que le salió ¿Va? Un acuerdo Es vigilancia Quédate pendiente De la situación Pero todavía Me parece que sí Que no hagas nada Habrá tiempo Para la acción Más adelante Y entonces Necesitarás Toda tu energía Tendrás una idea Mejor de lo que Está sucediendo Si logras mantener Una actitud De observador Indiferente No es el momento De rendirse A las emociones O venirse abajo Por problemas De otras personas Aléjate De pequeñas disputas Discusiones inútiles Y personas que solo Saben perder su tiempo Cuando logres disipar El polvo De toda esta agitación Verás con mayor claridad Que es lo que de verdad Importa No me acuerdo Si ahora había salido O no Pero bueno Esto es para Demet hoy Y vamos a ir Con el de Jean Besitos